A ver que no sé mucho de esto Ya va No hay problema Ya va, ya va Todos tenemos que aprender ¿Me ves, Boami? Mandala, ¿me ves? No, todavía no ¿Activaste la camarita? A ver, no sé mucho de esto ¿Estás llamando con un celular? Sí, sí, con un celular estoy Apretá la pantalla táctil Y abajo hay un simbolito Como un cuadrado Ahí está Ahí está Muy bien, Ángel Antes que me comenzaste Contar, te comento que Siempre grabo ¿Qué tal? Sí Ahí te veo, está bien Sí, está bien, Mandala Está bien Bien ¿En qué país estás? Estoy en Argentina, en Buenos Aires Ah, muy bien Bueno, que Dios bendiga a la Argentina Que va pasando por un año difícil, ¿no? Sí, sí, Mandala Sí, bueno, pero Confiamos que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Y bueno, yo Como te decía Yo tengo mucha culpa Porque he aflojado No sé si entendés el término Aflojado en el sentido de mi fe ¿Sí? ¿Me entendés? Entiendo Pero nunca amé el mundo No soy feliz en el mundo No amo al mundo Pero sí reconozco Que estoy como Como atado Como que Me fui enfriando En tiempos buenos Le he servido a Dios No sé cómo le he servido Pero me imagino Que no habrá sido muy bueno Y por eso también tengo culpa Pero dentro de mi ignorancia Yo hacía lo que podía Porque Dios sabía Yo sé que Dios sabía Que yo lo hacía Con todo mi corazón He servido a Dios En células En la alabanza Bueno Hasta he predicado un púlpito Pero dos veces nomás Todo mal Pero bueno Lo hacía por obediencia Al pastor más que nada Pero yo reconozco Que Esto que yo te digo Ya ha pasado como 10 años Yo conocí al señor En el año 94 Con 33 a 32 años Más o menos Y Y bueno Fue una iglesia pentecostal No importa la denominación Yo hoy Ya no estoy tan atado A lo que es denominacional Sino Sino que entiendo Que Que tiene que ser el espíritu Que guía a uno Más que Más que un pastor Una iglesia Aunque yo respeto ¿No? Respeto la autoridad Y la investidura Claro Pero hoy entiendo Que Que los que son guiados Por el espíritu Son los hijos de Dios Y Y Yo Te voy a decir En verdad Yo no No sé Creo que nunca aprendí A ser guiado Por el espíritu santo Te he dicho Que Ahí Pará que hay unos perros Acá Que me están ladrando Perdóname Perdóname Justo sonó La alarma De la De los bomberos Y quiero ser breve Un segundito Segundito ¿Qué? Me estoy alejando Del ruido No problema Chato, ¿eh? Un minutito Menos Menos Un minuto Bueno Como te decía Eh Yo jamás Me he ido a una iglesia Dividiendo O hablando mal Del pastor Yo entendí eso De entrada Temprana Nunca anduve En murmuración Pero sí he caído En pecado Ajá Sí Y Y no quise nunca Involucrar Al cuerpo de Cristo Ni a la iglesia Ni dejar mal El nombre de Jesucristo Y Es como que Preferí aislarme Por culpa Eh Muchas veces Yo Le he confesado A mi pastor Y Y hasta donde pude Aguanté Pero bueno No he sido tampoco Una persona muy liberal Ni tomarme las cosas Del señor Para Para la broma Porque yo sé Que un tiempo Ando en santidad Hasta Mirá Mirá lo que te voy a decir A mi me da vergüenza Pero Pasaba una mujer Miraba para abajo Para no mirarla Para no pecar con mis ojos Pero eso pasó En el pasado Y Pues fui cayendo Fui cayendo Por un Porque he dejado de orar Porque Me ha alejado Un poco Me ha enfriado No le he hecho la culpa a nadie La culpa toda mía Aún me han pasado cosas En el matrimonio Que también yo me he hecho La Mucha culpa tengo Y hoy estoy sin congregarme Pero Quiero volverme a Dios Quiero ser guiado Por el Espíritu Santo Y me cuesta ¿Sabés qué me cuesta En mandala? Me cuesta ser Porque a mí Me han Pastoreado hombres Buenos hombres Pero Muy en su programa No guiado por el Espíritu Santo Porque Las cosas que fracasan Dios no fracasa Y en ese fracaso En ese servir Yo me desgasté Muchas veces Y después Las cosas no dan resultados Como que Me echaban la culpa a mí Como que Yo no graba mucho Porque yo Entonces me frustraba más Y todo eso Me fue llevando A perder la fe Más que nada en mí No tanto en Dios Sino en mí En mi capacidad De ser siervo de Dios Y llegó un momento Un momento Como que bajé los brazos Que dije Bueno Yo no nací para esto Y Pero yo amo a Cristo Comandala Créeme Por favor Y si Yo estoy seguro Que el Espíritu Santo Te guía Y te va a confirmar Que yo Que yo lo amo Del corazón Pero soy débil He caído En el sentido De que Me he debilitado Y Y quiero volverme Quiero volver con toda mi fuerza Hoy estoy separado No por mi culpa No le he hecho la culpa a nadie Pero no No es que yo Quise separarme Es decir Que me había obligado A separarme Las cosas ya no daban más Pero yo también En eso Tengo la culpa Porque cuando yo tuve Mi esposa en la iglesia Yo no la ministré bien Hasta en eso Tengo culpa también Y Y claro El diablo se metió En la relación Y bueno Yo me dormí Y me enfrié Así que hasta en eso Hasta en eso Me siento mal yo Hoy quiero volverme a Dios Estoy solo Más solo que Adán Cuando Fue antes que Que apareciera Eva Y Y quiero Encaminarme las cosas A Dios Pero tengo falta De confianza Tengo falta De ánimo Hubo tiempo Donde yo Ayoné Oré Hice muchas cosas Servía a Dios Pero hoy Hoy es como que Me siento sin fuerza Mandala Y Y yo sé que No es que estoy buscando La solución En un hombre Porque vos sos un siervo Dios Y tu esposa Noelia también Simplemente quiero Que alguien me dé una mano Para animarme Y no confío En esto Te voy a decir la verdad No te hablo mal De ningún pastor Pero no confío En el hombre He perdido La confianza en el hombre Por más que sean Hombres Por más que sean pastores Porque aún siendo hombres Y con buena intención Por ahí no están en la guía En la voluntad perfecta Del Espíritu Santo Y yo me he gastado mucho Sirviendo En ese sentido Así que me cuesta mucho Congregarme también por eso ¿Me entendés Mandala? No es que yo Hago mal una iglesia O mal un pastor Simplemente que No quiero volver a caer En programas religiosos Que me vuelvan a desgastar Y me vuelvan a llevar A un estado ¿Me entendés? En Mandala Te entiendo muy bien Perdóname te pido Tengo mucha carga espiritual Tengo mucha carga emocional Mejor dicho Y negativa Y es raro Que yo hasta ahora No esté llorando Porque tengo mucho Mucho dolor también Por todo lo que me ha pasado Por todo lo que me ha pasado Pero créeme Y el Espíritu Santo Es testigo No le echo la culpa a nadie Yo soy El principal culpable De todo lo que me pasó Y quiero revertir eso Yo sé que no lo voy a revertir El día a la noche Pero quiero empezar A cambiar De una vez por todas Y entregarme De todo corazón Quiero pasar Los últimos Años de mi vida Lleno del Espíritu Santo Y sirviéndose Donde Él me mande Pero necesito Un empujoncito Necesito una mano Me entendés Mandala Porque no tengo Fuerza de voluntad No sé si a vos Te habrá pasado Que te habrás encontrado Con un loco como yo Pero me pasa esto Mandala Te estoy sincero Quiero de todo Corazón volverme a Dios Yo he recibido Palabras de Espíritu Santo Palabras de Te voy a decir Con vergüenza De esto Estuve Desde el 94 Imagínate Estamos ya casi 30 años No sé 94 Sí 2014 2014 2014 20 26 20 y pico de año Que conocí al Señor Y yo no sé Cuál es mi llamado No sé cuál es ¿Me entendés? Es una vergüenza Lo que te digo ¿Sí? Pero vos sabés Y Dios sabe Que yo soy sincero Yo sé que Más o menos Me oriento a enseñar Y esas cosas Pero no sé Si tengo el llamado De enseñar Me gusta predicar Soy una persona Muy emocional Pero me controlo Más cuando el Espíritu Santo Me controla Mejor todavía Pero jamás He hecho Servido a Dios De mala gana O metido en una casa En una familia Y he robado a una mujer Esas cosas no Porque cuando lo he hecho Lo he hecho con total seriedad ¿Me entendés Mandala? Mientras yo predicaba a Cristo Aún cuando yo estaba Aparratado Yo trataba De no dar mal testimonio Porque yo digo Quizás mañana Yo le tenga que predicar Porque cuando he podido Lo he hecho Y no sé cosas Me voy haciendo cosas raras Y después me encuentro Hablando de Cristo Y no quiero hacer eso Aún cuando estaba frío No lo hacía Mandala Porque yo comprendí Que siempre tenía La posibilidad De volverme En algún momento Pero últimamente He caído en pecado Hace meses ya Dice no Años ya Años ya He caído en pecado Y yo siento Mucha culpa por eso Y pecado de adulterio Mandala He entrado Estudiado en una escuela Seguridad Y me sedujo Algo Y yo caí Caí Y bueno Y digo Bueno Dios me desechó Ya Ya no tengo más posibilidad Porque he intentado Orar Y me he quedado siempre Y no he visto Respuesta de Dios Y bueno Mandala Son muchas cosas Las que me pasan Así que Pero yo creo todavía Creo en Dios En la misericordia Y como te decía En el mensaje Aunque Dios me mande En el infierno Yo voy a estar glorificando A Cristo Pidiendo a Satanás Quemarse en el agua Aunque esté en el mismo lado Yo Porque yo lo amo a Cristo Y si hay algo Estoy contento Es que Dios va a vencer Siempre va a vencer A pesar de toda la maldad Que hay Mandala Nada más Yo te pido perdón Yo he sido bautizado en agua Dios me bautizó En el Espíritu Santo Pero jamás he jugado Con las cosas de Dios Mandala Simplemente He creído por No por Por astuto ¿Me entiendes? Sino por débil ¿Estás listo Para que encaminamos El cambio? Sí Yo quiero eso Yo quiero eso Y te pido perdón Toda esta carga emocional Que yo tengo A mí me hace falta Que te pido perdón ¿Sabes? Ah, los que están O los futuros Sí, sí Vamos Vamos por partes Vamos por partes ¿Vos sabes que Seguramente conoces El versículo De la primera Epístola de Juan 1.9 Que dice Si confesamos Nuestros pecados Sí, sí ¿Cómo sigue? Él es fiel Para perdonar Él es fiel Una impresión Es que hay un demonio De culpa Que te está torturando Y que Trata de Disminuir El valor Del sacrificio De la cruz En tu vida Así que Cuando Nosotros Confesamos Nuestros pecados Dios Es fiel A perdonar Y vos Tienes que Aceptar eso Para vos Vos no podés Vos no podés Aplicar a vos Otra medida Como que Para todo el mundo Hay perdón Pero menos Para vos No es justo eso ¿Me entiendes? Es una gran injusticia Que te está Autocondenando Sí, mandala Perdóname Perdóname Pero viste Que dice También Que una vez Que nosotros Conocimos A Cristo Y después Persistimos En pescar Es como que Ya no hay O sea que Cristo no Volve a morir Por mí ¿No? ¿Es cierto? ¿Te acuerdas? O sea Yo Si bien no lo hice Juzgando Dije Ah, no importa Después me arrepiento No, no Caí por débil Y siempre sentí culpa Pero No lo hice Por maldad O sea Sí, fue maldad No voy a decir Otra cosa La Biblia Dice que es maldad La adultera Es maldad Pero Nunca quise jugar Con las cosas Digo Mandala Lo que sí Porque Tengo claro Pero vos Tienes que dejar El juicio Señor Vos te estás Auto juzgando Y eso no es Lo que corresponde A ti ¿Me entiendes? Verdad Yo me juzgo Todo el mundo Vos te estás juzgando Vos te decís que yo tengo la culpa Y todas esas cosas Pero vos solamente tenés que arrepentirte Y confesarlo ahora Vamos a orar Vos te vas a arrepentir de todo lo que tenés en tu corazón Y después lo tenés que soltar ¿Se entiende? Está bien Está bien Si vos querés salir de la culpa Tienes que soltarla Porque si vos te mantienes en la culpa Vos lo desvalorizas La cruz ¿Me entiendes? Y eso no es lo que hay que hacer Vos tenés que entender Que los golpes que recibió Jesús En vez de vos Cuentan No es que no cuentan Cuentan Y si vos lo confesaste Él toma la carga Y él paga el cheque Vos tenés que aceptar eso Si vos no lo aceptás Que él pagó el cheque de tu culpa No vas a salir de la culpa Yo lo acepto Pero como lo hice después de haberlo conocido Ahí es donde me entra a mí la duda ¿Me entendés? Mandala No importa Vos tenés que vivir santo sí o sí Y no es nada negociable No es Bueno Dios ya me echó Y así Esas son cosas de tu pensamiento No es que Dios no te dijo yo te eché Eso es lo que decís vos No, no, no Nadie me dijo eso Mandala Cosas de mi cabeza Por eso Son los demonios Que te lo ponen en la cabeza El mismo demonio Me echó esa culpa Para que yo me aleje Y no me vuelva ¿No? Pero ¿Qué es lo que yo siento? Yo te digo la verdad Lo que yo siento ¿Viste? Así que bueno Yo estoy dispuesto a arrepentirme A todo Bueno Vamos ahora Vos vas a confesar los pecados Y Dios te va a perdonar Así funciona Está bien Está bien Y después lo vas a soltar Y no vas a volver a la vieja rosca Eso es todo Y el demonio de la culpa Te va a tener que soltar Porque no tiene derecho sobre ti Una vez que vos confesás Tan simple Y el poder de Cristo Está a un paso De agar a ese demonio Que te está torturando Así que vos Confesar Y lo vamos a echar A todos los demonios En el nombre de Jesús Ángel va a servir al Señor Disparo el temor a Dios Sobre esos demonios En el nombre de Jesucristo En este momento Fuego sobre ustedes Y cadenas Rompo los yugos Sobre Ángel Vamos Ángel Confesar los pecados Y vamos para adelante Vamos a romper todo Señor mío Perdóname Pero no puedo evitar la emoción Te pido perdón Padre Porque yo sé que he caído Fue mi culpa Señor Yo no voy a decir Que fue por ignorancia Señor Lo he hecho Aún sabiendo Dios He caído Y te pido perdón Señor Por el pecado de adulterio También he mentido Padre He mentido Señor He cometido fornicación Padre Te pido perdón Señor Padre Te pido aún Dios Perdón por el pecado De autocomiseración Señor Señor Yo sé que a ti no te puedo Señor Doblegar con lástima Señor Señor Si no confes Señor Yo vuelvo a ti Con fe De todo corazón Señor Pero caído tantas veces Padre Temo caer de nuevo Señor Yo quiero levantarme Padre En el nombre de Jesús Yo me imagino Caminando por las calles Siendo obligado Por tu Espíritu Santo Y a tu y a tuyos Y a tuyos Te pido perdón Más de su De que sin Y a tuyos Te pido perdón Más de mi Y a tuyos Siendo Y a tuyos confío en el valor de la cruz y de la sangre de Jesús te reprendo gracias Señor díselo díselo al espíritu de la culpa reprender, vamos renuncio a toda culpa eso todo era que renuncio a toda falta de perdón aún a mi propia falta de perdón aún a mi propia Señor autocomiseración renuncio Dios renuncio a todo pecado y a toda maldad en mi corazón renuncio a este mundo renuncio al dolor tenés que perdonarte decido perdonarme en el nombre de Jesús renuncio a mi falta de perdón de mí mismo Señor yo no soy nadie para perdonarme Señor yo decido vos tenés que decidir decido perdonarme yo decido perdonarme Señor decido perdonarme Padre Jesús nunca más me voy a echar la culpa Señor nunca más me voy a condenar Señor Señor en el nombre de Jesús te pido perdón Dios mío Señor creo en el sacrificio de tu Hijo Padre yo creo en el sacrificio de tu Hijo Padre creo en el sacrificio de Jesucristo Señor creo Señor por la remisión de mis pecados sí Señor te pido por la remisión de mis pecados Dios gracias gracias Dios perdóname Padre perdóname Dios recibime como Hijo renovame tu corazón recibime renovame Padre restaurame Señor renovame Padre y limpiame con tu preciosa sangre Jesús limpiame Dios limpiame limpiame Dios quiero estar limpio porque tú eres santo Dios y tú dices ser santo porque yo soy santo y sin santidad nadie verá tu rostro Señor y esta es su teriquilla mi amaya gracias tu coro sea gracias Señor bendito sea Dios ayúdame Dios mío muéstrame donde debo ir Señor donde debo congregar donde hay un nombre un Padre espiritual Dios mío que me ayuda a levantarme Dios ayúdame Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te lo pido Dios no condeno a ningún pastor Dios mi boca Señor se cierra jamás he condenado un pastor Señor aunque he pensado mal y por eso también Señor te pido perdón pero jamás he abritado mi boca para hablar mal de un pastor o de un hermano Señor gracias Padre en el nombre de Jesús yo recibo tu perdón recibo tu gracias Señor gracias Señor me aparto de la autocondenación Padre me aparto de la autocondenación Padre vos eres un juez justo tú eres un juez justo Señor yo lo reconozco me duele del juicio del juez en tus manos Señor Jesús Señor dejo el oficio del juez en tus manos gracias Señor Dios mi vida yo no puedo juzgarme yo no voy a juzgarme más Señor te pido perdón no soy objetivo no soy objetivo sí Señor bendito seas Señor gracias Señor Jesús dice que llamamos a nadie Padre excepto al Padre Celestial así que olvídate de los Padres Espirituales sí está bien está bien está bien está bien entiendo está bien entiendo sí entiendo de acuerdo Padre vos no voy a aceptar a nadie al lado tuyo que toma ese puesto que tú eres nuestro creador y nadie más no hay nadie más que nos hizo salvo vos somos el uso para vos Señor está bien en este momento que le das un espíritu de poder a ángel en el nombre de Jesús espíritu de poder sobre ángel en este momento espíritu de culpa de hecho en el nombre de Jesús salí por la boca ahora manda al abismo te quebro fuego fuego en el pecho en el nombre de Jesús espíritu de adulterio espíritu de vergüenza espíritu de condenación y de culpa los quebran en el nombre de Jesús arriba y fuera de la boca fuego 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 en el nombre de Jesús fuera de la boca vamos ataquen los ángeles de Cristo a estos demonios espíritus inmundos miran a la cruz en el espíritu de demonios espadas en este corazón cortamos con las mentiras del enemigo en el nombre de Jesucristo la palabra dice que Dios es luz fuera en el nombre de Jesús todo sombra fuera fuego 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 desde arriba para abajo en el nombre de Jesús Cristo fuera de demonios fuera fuera autocondenación salí en la ronda quebró las maldiciones por causa de adulterio en el nombre de Jesús quebró la maldición de soledad en el nombre de Jesús por causa de adulterio quebró las maldiciones por causa de fornicación en el nombre de Jesús corto las atraduras con estas personas con estas mujeres de su pasado en el nombre de Jesucristo santifico sus órganos santifico sus órganos sensuales en el nombre de Jesús santifico su mente en el nombre de Jesús todo pensamiento todo pensamiento del reino del enemigo se lo echo fuera de su mente en el nombre de Jesús ángeles santos del Señor Jesucristo trabajan en su cabeza todo trauma que estaba sufriendo maltrato decepciones en el nombre de Jesús depresiones frustraciones fuera en el nombre de Jesús tristeza fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús tristeza salir de ahí en el nombre de Jesús desatos miedos miedos fuera en el nombre de Jesús los torturos toda tristeza fuera de la boca fuera de la boca tristeza salir salir de él no le vas a tener no le vas a tener tú queman los Espíritus santos queman los Espíritus santos todo rocas en el extra todo rocas en el extra fuego fuego en el nombre de Jesús más fuego en el nombre de Jesús miren a la cruz demonios miren a la bondad del Señor como mandó a su hijo primogénito se llama a su hijo primogénito por nuestro genito por nuestro perdón arrugas sin alastra sin alastra fuera de la boca fuera de la boca fuego tarro pashín alastra matáquenos con martillos en el espíritu separo le separo del reino del enemigo en el nombre de Jesús toda falsa doctrina toda doctrina que le hace culpar más allá de la escritura en el nombre de Jesús lo quemo quemo los papeles los contratos en contra de él en el nombre de Jesús le lavo en el nombre de Jesús por su bautismo en agua fuera torron barria selas tras torros fuera de la boca fuera de la boca tarro cus tarro cus con razones contra ustedes guerra contra ustedes salgan torro cus fuera de la boca fuego en el estómago fuego en el estómago beban la sangre beban la sangre el señor Jesucristo dice mi sangre es sangre es bebida verdadera dice la palabra torro acender narro cus no rombala aquí llamala franco rocos de la franco y eso sufran demonios sufran demonios torro cus mi carne es verdadera comida dice la palabra en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Jesús fuera de este cuerpo fuera de la nariz toda curiosidad que no esté el señor sexualidad que no esté el señor fuera en el nombre de Jesús fuera de la nariz todos los venenos fuera destruyo los altares en el espíritu la piel la piel piedra sobre su corazón en el nombre de Jesús dale un corazón de carne en el nombre de Jesucristo la rosa de la boca gloria a tu nombre Jesús los quemo como se llama eso lujuria de los ojos te quebro en el nombre de Jesús salí de los ojos trata de mirame un segundo del fuego trata de mirame tu ruas en el fuego en la lujuria de los ojos fuera lujuria de los ojos te quemo en el nombre de Jesús salí de los ojos salí de los ojos cuchillos en esos ojos en el nombre de Jesús cuchillos a esos demonios en esos ojos sueltan estos ojos, santifico estos ojos santifico esos ojos y los pensamientos todo material pornográfico que miró en su vida miradas de lujuria miradas de deseos carnales en el nombre de Jesús lo quemo por fuera de esta carne levanta la temperatura fuego fuego en el nombre de Jesús fuera de la boca fuera del abismo los quebró fuego fuego en la boca fuego en la boca todo lo que hizo con su boca todo hecho sensual que son en contra del Señor fuera de la boca santifico sus labios santifico su lengua en el nombre de Jesús todo lo que he dicho que no es la verdad en el nombre de Jesús te pido Padre que tires esas palabras al abismo del olvido en el nombre de Jesús al mar en el lugar más profundo toda su culpa que está anclado en su corazón lo tiro con una piedra de molina en el nombre de Jesús a lo profundo del mar del olvido del Señor suelta la culpa suelta la culpa fuera de la boca fuera de la boca demonios sanidad en el nombre de Jesús sanidad en este corazón ahora prenderle fuego prenderle fuego Padre en el nombre de Jesús en este momento dale una devonción restaurarle meditar sobre ¿cómo se llama? ¿progenito? no pródigo 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 tenés que leer la historia del hijo pródigo tenés que aceptarla para ti tenés que entender que el perdón también es para vos porque vos te dejaste fuera de la ecuación vos pensaste que el perdón está para todos menos para ti y eso fue una mentira del diablo te engañó tenés que aceptarlo tenés que mirar la cruz y aceptar que la sangre fue derramada también para ti que tu alma es una piedra preciosa para el Señor tu alma vale más que las riquezas de este mundo tienes que entenderlo tienes que sentirlo tienes que aceptarlo y tienes que honrar el valor que tú tenés en los ojos del Señor honrarlo en los hechos en tus pensamientos en tus emociones en las palabras que salen de tu boca en todo gesto en todo gesto de todo lo que estás haciendo sin dejarte congelar por el enemigo sino ponerte en marcha ponerte en movimiento comenzar de obrar basta de ponerse en duda todo el tiempo sin hacer nada sino que salir y hacer la obra del Señor sin pensar todo el tiempo en vos comenzar a pensar en los demás en el nombre de Jesús Sanidad en el nombre de Jesús sano este corazón en este momento fuego fuego de sanidad en este corazón dale paz y tranquilidad hacerle recibir ese perdón Padre por favor en este momento hacerle entender hacerle entender que está en nosotros de caminar en santidad que nosotros no nos caímos en los pecados sino que es nuestra selección por nuestra maldad Señor Jesús salvarnos de nuestro pecado salvarnos de nuestra maldad en el nombre tuyo necesitamos que cambies a nuestro alma necesitamos que cambies a nuestro espíritu necesitamos que cambies nuestro cuerpo por redención a la perfección de la corrupción a la incorrupción Señor Jesús necesitamos que pongas tu luz dentro de nosotros Señor Jesús te pido en este momento que le toques el corazón de ángel en este momento y que pones una chispa de tu espíritu de vida en su corazón en este momento quebró los altares en el nombre de Jesús todo el altar de autocondenación lo rompo en el espíritu en el nombre de Jesús todo el altar de adulterio de pecados sensuales lo rompo en el espíritu esos altares en el nombre de Jesús también te mirá en el pasado demasiado a los hombres rompo los altares y lo atras a los hombres que supuestamente son del Señor parece que en el pasado no deberías haber comparado lo que hacen y dicen esos hombres en comparación de la palabra y había parece que había situaciones que no te cerraba 100% igualmente le diste para adelante en vez de decir pará, pará hasta acá llegamos entonces eso también es parte del problema me parece si Señor te pido en este momento que le levantes a este alma y que le ayudes para que pueda redimir el tiempo que puede usar el tiempo que le queda para honrar a tu nombre arriás arriás andorós y que le ayudes y que le ayudes tanto tiempo en el mundo antes que habernos convertido no sé cómo ver el versículo pero lo dice en las epístolas lo dice Pablo creo que ahora ya es tiempo que hacemos los ojos del Señor porque ya la mayoría de nuestra vida lo hacemos en el mundo como pecadores o algo así pero no no me acuerdo exactamente dónde está ese versículo a ver si lo encuentro ¿cómo te sentís Ángel? bien 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 porque yo también sé que cometí el error de aislar no no quise pedir ayuda de nadie o sea todo fue de la mano con el tema de mi separación me deprimí también y me encerré me encerré y y bueno me cuesta yo tengo aún tengo para hablar con algún pastor pero como que no me atrevo no sé es como que no quiero llevarle más carga de lo que ya tienen ellos ¿me entendés? mandala y si bien vos me dirás bueno pero el pastor tiene que pastorear pero bueno son iglesias con mucha gente y yo veo que andan muy atareados y bueno yo ya tengo tiempo y no quiero andar con cosas como si fuera un recién convertido pero se ve que hay cosas en mi alma que todavía tengo que corregir y madurar yo acepto la corrección nunca he sido rebelde a ningún a ninguna exhortación pero es como que como te digo vino de la mano de una separación me tuve que alejar de mi familia eso me tiró muy abajo y como que no tenía ánimo de nada ¿me entendés? mandala todavía me estoy sanando yo todavía tengo corazón herido por todo eso que me pasó pero no herido en el sentido de apuntar con el dedo aunque a veces me da bronca la verdad pero yo entiendo que eso fue en el pasado yo dejé pasar yo dejé entrar al diablo en mi hogar en mi matrimonio y y lo perdí y me lo robó porque él vino a robar así que ni siquiera el hecho de ocupar el diablo porque es el trabajo de él pero o al demonio lo que sea pero el tema es que yo me descuidé yo me descuidé pero ya está yo ya no me de culpo más o sea entiendo que me tengo que levantar siempre supe yo siempre supe que me tenía que levantar pero me faltaba ánimo y voy a intentar tienes que usar tu libre albedrío tienes que tomar la decisión y ponerte en marcha resistir y pelearlo hay que pelearlo si 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 pero te digo tuve tan poco ánimo tan poca confianza en mi mismo que que digo encima aislado porque no es que venía a orar me iba a orar con hermanos que me ayudaran no yo mismo cometí ese error también me aislé no tengo gracias a Dios no tengo la puerta cerrada ninguna congregación tengo nunca me fui mal de ningún lado tampoco anduve por muchos lugares pero pero donde voy yo sé que me van a recibir porque yo he tenido buen testimonio en ese sentido así como te digo lo malo también te digo lo bueno que tampoco es mérito mío porque no hay nada vos tenés que confiar en Dios no es que me falta la confianza vos tenés que confiar en Dios no confiar en Dios está bien está bien está bien pero ya hasta dudé de eso me entendés viene todo en un paquete un combo hice un combo metí la culpa mía me juzgué juzgué a Dios también porque bueno al decir que ya no tenía perdón como ni nadie me dijo nada yo mismo juzgué así que hasta en eso cometí error o sea hice todo un paquete yo ¿no? todo junto y bueno tengo que que deshacer todo eso que el diablo fue como haciendo una estructura en mi cabeza de culpa ¿no? y vos imaginate todo eso más la soledad más la carga emocional de la separación todo se me vino todo muy de golpe hasta llegué a estar preso mirá lo que te digo no porque robé a nadie sino porque en uno de esos enojos que tuve con mi mujer le dije cosas feas me denunció y me vinieron a buscar y me cerraron una semana en Colón en Buenos Aires y yo entendía ahí en la cárcel que Dios me amaba igual yo nunca pensé que Dios me había dejado de amar porque yo sé que Dios no odia y yo decía estas palabras los que aman a Dios todas las cosas entonces yo decía para algo me va a servir si Dios me llevó me tuvo que meter en una cárcel para que yo me dé cuenta de cosas bueno yo digo que duro he sido mi corazón y yo nunca jamás le atribuí despropósito a Dios de nada sino que simplemente a veces no comprendía hasta dónde llegaba mi error y quizás todavía no lo encuentre pero pero yo sé que parte de mi error fue haberme aislado haber dejado de orar a ver no sé porque nunca me gustó el mundo mandala si bien me entretuve si es verdad si bien me entretuve con las cosas del mundo pero no porque las amaba sino porque es como que al aislarme es como que no estar rodeado de gente espiritual no estar hablando bastante de cosas espirituales no se va llenando de lo que son cosas del mundo y bueno pero nunca he perdido la oportunidad de meterme a escuchar un testimonio una palabra a ustedes mismos o una enseñanza porque yo sé cuál es la verdad yo sé que Dios es verdad yo sé en quién he creído aunque no lo conozco ¿entendés mandala? entiendo pero bueno tienes que ponerlo en obra y y hacer lo que Jesús ordenó ¿entendés? hay que hacerlo sí, sí voy a hacerlo voy a hacerlo voy a hacerlo y bueno voy a tratar alguna ¿me entiendes? porque al diablo no le importa si vos te victimizas o si vos decís bueno se vino todo junto a él le da lo mismo mientras que él te destruye él está contento y punto y si vos si vos lo dejás no estás agarrado al Señor el Señor lo va a permitir si no estás agarrado a él simplemente seguro seguro tienes que tienes que cambiar esa forma de pensar también o sea no comenzar de pensar como un peleador y no como alguien que se deje meter bajo de la mesa porque más allá que Jesús se entregó como sacrificio o no era ningún cobarde ¿entendés? no y nosotros como cristianos somos cobardes si somos cobardes es porque no somos cristianos ¿entendés? no somos personas que se callan la boca por la verdad justamente no ¿cierto? así que si a vos te falta fuerza es lo que tienes que orar si no tienes fuerza pedí fuerza las epístolas de Santiago nos enseñan también cómo hay que orar en este sentido si te falta sabiduría dice la epístola pedir sabiduría Dios te lo va a dar si te falta fuerza hay que pedírselo si te falta ánimo hay que pedirlo por eso no confíes en vos sino confiar en Dios y le pidas las cosas que te faltan y no tienes que pecar está bien Mandala está bien entiendo eso y créeme créeme te lo digo delante del Señor lo he pedido muchas veces esfuerzo pero no he persistido no he sido perseverante ¿me entendés Mandala? no he sido perseverante no he no he intentado varias veces o sea como que en mi poca fuerza le he pedido sabiduría le he pedido guía le he pedido perdón le he pedido pero como que al no seguir orando en esa dirección es como que me caía ¿me entendés? es como que nunca Dios me podía terminar de contestar quizás por eso ¿no? porque uno no no se guía por mi falta de ánimo ¿me entendés? pero ahora entiendo ahora entiendo porque vos me estás confirmando es porque dentro de la persona la persona simplemente desea más el pecado que en vez de pecar morirse ¿me entendés? si vos preferís morirte en vez de mentir vos no vas a mentir no ¿me entendés? o si vos preferís morirte en vez de acostarte con alguien que no es tu mujer no lo vas a mentir no no seguro que no seguro que no está bien está bien pero si en realidad lo que queremos es acostarnos con eso o con aquel o queremos mentir o tenemos miedo de decir ¿cómo es? ¿me entendés? entonces por eso no resistimos porque como vos decís porque no oraste porque no estuviste fuerte porque no estuviste fuerte porque no estuviste preparado porque la epístola de Efesios dice cuando viene el día maligno que el día te va a atacar si no tienes la madura puesta no vas a resistir y así es si vos no estás dedicado no puedes vivir santo y si no estás viviendo santo no vas a resistir entonces la dedicación es clave y para ser dedicado hay que llevar hay que hacer todo lo que hizo Jesús y si no lo hacemos no es que no es que Jesús nos dio el ejemplo porque no hace falta haciéndolo lo hizo porque hace falta haciéndolo está bien está bien pero bueno es la hora que te levantes es la hora de agarrar la espada y es la hora de quebrar esas piedras y cortar con la palabra y con tu conocimiento de la palabra vos no puedes permitir que un versículo de la Biblia desvía del valor de la cruz como como el versículo que dice que una vez que le dices el perdón ya no hay nada más para hacer para vos si no puedes permitir que eso te lleva que vos dejaste trabajar para Dios o que vos dejaste acercarte a él o lo que sea a nada a nadie ni a nada lo puedes permitir que te aleja de Dios a nada ni a nadie y el diablo va siempre lo que sea para alejar la persona de Dios sea un versículo una persona una cosa el deporte la playstation o su auto el trabajo o la madre o la hija o lo quien sea si entiendes o sea él no le importa si gana por la izquierda o por la derecha él no juega dentro de lo que es justo sino él juega dentro de lo que las reglas lo puede quebrar o no lo puede quebrar y si el señor se lo permite lo va a hacer me gustaría antes que avanzamos si podemos interpretar las lenguas ¿te parece bien? si si que le hable la lengua dame un segundito que vamos a vamos a saludar a Mellas así la conoces a ella también si la conozco por la hora ¿qué tal? hola ¿cómo estás? Dios te bendiga ¿qué tal? gracias bueno no sé bueno no sé cuando quiera cuando quiera empiezo dale comenzar comenzar ahora en lenguas y Noelia te va a indicar Ángel y Noelia te va indicando cuando cuando pares o sea después un respiro de lenguas y después ella te va a decir si seguís o no para que no se junten demasiado para interpretar ¿bien? está bien bueno empiezo bueno como primera instancia le estás pidiendo al señor aún que te limpie o sea te veo en el espíritu y le estás diciendo señor quítame estas manchitas estas manchas que tengo en mis vestiduras porque me vuelven loco me molestan es como algo que te querés sacar de encima y sentís que no podés o que no podías entonces le estás pidiendo al señor que te limpie las vestiduras y que las deje en blancas de nuevo el señor dice creo interpretar que el señor dice que hay algo que no habías entendido bien y es que solamente él puede lavarte las vestiduras vos no podés lavarte las vestiduras solo y eso tiene que ver con algo que yo estaba recibiendo hace un ratito mientras vos charlabas con mi esposo que como que vos pensaste que vos podías limpiarte solo inconscientemente ¿me entendés? no es consciente pero dice el señor me muestra que él te estaba mirando cuando vos quisiste limpiarte solo él te observaba y te miraba y vos tratabas de limpiarte los vestidos solo literalmente en el espíritu y el señor dice él te miraba esperando que le pidas a él que te limpie y dice no habías entendido que solamente yo te puedo limpiar vos no te podés limpiar solo dice el señor jesús entonces lo que el señor me muestra que producto de esto que estabas diciendo recién lo que pasó fue que en tu espalda se fueron acumulando pesos te veo en el espíritu así como estás ahora igual un poquito agachado mirando para abajo con remordimiento y tratando de limpiarte solo además sin estar consciente creo no lo hiciste a propósito pero el señor quiere que lo sepas y cuando esto pasaba se iban acumulando pesos en tu espalda cada vez más el tiempo pasaba y la espalda se volvía cada vez más cargada más pesada más pasada y vos te ibas yendo cada vez más abajo porque sentías tanto peso y pensabas que vos tenías que hacer algo para sacártelo y no se iba el peso es verdad es verdad así que el señor sí que la culpa esa se acumuló que el señor quiere que sepas que la culpa esa se fue acumulando se acumuló tanto por el hecho de no estar del todo consciente de que solo Jesús puede limpiarnos y lavarnos no nosotros mismos o algo que hagamos nosotros en especial me perdone por eso bien bien ahora qué linda lengua que tenés muy fluida ahora el señor me está mandando por interpretación de lenguas que vos también le estás mandando porque qué cosas que no limpiame las manos por favor señor eso le estás pidiendo ahora veo ahora veo ahora dos ángeles de cada lado de tu espalda que te quitan toda esa culpa que vos tenías gloria al señor entregámelo todo a mí dice jesús señor te lo entrego todo a mí no lo demás señor no a los hombres señor todo a mí yo soy tuyo y si soy una carga para ti quítame del medio señor el señor me está mostrando que desde el primer momento que te dejaste caer es decir no que te caíste en el pecado no estoy hablando porque tampoco no uso esa expresión pero no cuando te dejaste caer por no luchar te dejaste caer en el piso no te levantaste en ese mismo momento vinieron los demonios y te empezaron a pegar con martillo con martillo te aplastaban te aplastaban te aplastaban te pegaban y te pegaban y te torturaban todo el tiempo vuelvo a verlo al señor jesús y quiere que sepas que durante todo ese proceso él estaba parado al lado tuyo mirando todo lo que pasaba él estaba viendo cómo reaccionaba él estaba viendo qué hacías si te quedabas en el piso o te levantabas a luchar y él miraba al lado tuyo el espíritu que vos estabas en el piso y los demonios te pegaban y el señor Jesús dice yo estaba esperando todo el tiempo que me pidas a mí que te levante pero no querías pedirme a mí dice el señor porque vos solo decidiste que yo no quería ayudarte eso dice el señor Jesús perdóname perdóname pasa que era la culpa era la culpa no me atreví a levantar no me atreví a levantar la cabeza no es un tema mío yo solo te transmito lo que el señor quiere que vos sepas no es que yo te estoy juzgando ni nada es que el señor quiere que sepas que él no se levantó antes porque vos nunca se lo pediste de verdad ya antes de pedírselo vos solo te hiciste como tu propio Dios y dijiste no, no voy a pedir porque no me va a responder ¿me entendés? y el señor tomes conciencia de eso que lo sepas que es un pecado sí, sí, está bien es pecado y también le pido perdón por eso yo estoy a la riqueza de la casa tal como amén yo no me creí conmigo yo no me voy a pedir que 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 no me voy a pedir lavo sus manos limpie sus manos suavizo sus manos y las coloco a la obra del Señor en este momento en el nombre de Jesús sean ungidas con aceite fisco puro del Espíritu Santo de Dios amén 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 bueno gracias gracias señor sigo Noelia no sé como quieras no yo voy a seguir si te parece bueno dale bien el señor me está mostrando que vos tenés un llamado que vos tenés un llamado de enseñanza ya lo sabía es verdad tenía sí me han dicho algunos hermanos sí pero yo nunca tuve la certeza bueno hoy el señor tiene que lo sepas porque yo te veo con una biblia en la mano hablando y enseñando a los demás ahora déjame ver una cosa uh ahora acá está más santo riquía más far aracapamente pero el señor dice lo que yo espero de vos es que primero te levantes como columna fuerte no vas a ir a la congregación a lanzarte a enseñarte el primer día no te lo recomiendo porque el señor dice porque es como era como un anhelo tuyo cuando vos ibas cuando vos te congregabas el señor me mostró que vos anhelabas servir lo que te gustaba enseñar que te gustaba pero que pasó en algún momento te fuiste alejaste de lo que el señor te decía y te acercaste más a lo que hombres te decían como mi esposo y también pasó segunda cosa que pasó se levantó bastante fuerte el orgullo del saber ¿me entiende lo que digo? sí porque siempre me gusta aprender y esas cosas y sí te da razón a lo que le gusta mucho aprender también para enseñar bueno entonces lo que el señor quiere y te recomiendo esto anotarlo después o no sé tenerlo bien bien claro el señor me muestra una columna que se va levantando adentro tuyo paso número uno no es ir y ya predisponerte a enseñar porque el diablo te va a querer tentar pero no es el tiempo dice el señor primero levantate como columna fuerte y escucho la palabra humildad tenés que tener cuidado porque el conocimiento envanece creo que dice la palabra ¿no? sí bueno y esa es bueno entonces ese es tu versículo como para tenerlo muy presente y que empieces cuando estés listo y empieces a enseñar más adelante porque se va a querer levantar el uno corintios ocho uno uno corintios ocho uno es lo que dice que el conocimiento envanece pero el amor edifica dice ese es tu versículo ahora en este momento uno corintios ocho uno el señor quiere levantes fuerte una columna que te humilles pero de verdad no de una manera de victimizarte de pasar para el otro lado sino una humillación real y balanceada ¿se entiende? y tercero te ames a los demás antes de empezar a servirlo es decir que hagas cosas simples por ejemplo si alguien necesita una viejita necesita cruzar que la ayudes y alguien necesita algo para comer que se lo des que ayudes al pobre al necesitado que ames a la otra persona antes de enseñarle ¿entendés lo que te digo? también y eso tenés que tener muy presente no porque yo lo diga sino porque te transmito lo que el espíritu me dice que es cuidados o sea como que tenés que sanar esa parte de que está bueno saber las cosas del señor tener sabiduría porque también es lícito pedirla porque como te dijo mi esposo se puede pedir pero siempre lo primero dijo Pablo en 1 Corintios 13 es el amor ¿verdad? claro entonces eso también te hizo caer te lo hablo porque es lo que me muestra el señor que eso también te hizo como fallar digamos ¿entendés? te embaneciste te embaneciste puede ser pues sí entonces el señor dice cuidado primero cumplí estos pasos agarrate fuerte en mi mano porque hay una tendencia a complacer al hombre que quiero que muera dice el señor levantate tu columna fuerte y después yo te voy a decir lo que tenés que hacer pero ya para eso tenés que haber trabajado mucho la humillación y el servir a los demás no cuánto es o qué bueno que sos por lo que no es o qué bueno que sos porque enseñás ¿me entendés? está bien está bien bueno entiendo son torquía alfada alcavamense alcavamanso el señor dice que te ajustes el cinturón la verdad el cinturón el cinturón de la verdad creo que es ¿no? en los lomos ¿sí? en Efesios 6 bien entonces el cinturón de la verdad en Efesios 6 14 que estamos hablando manténganse con el cinturón de la verdad ¿sabes por qué lo dice el señor? porque me está mostrando que como estuviste muchos años en las congregaciones hay algunas cosas doctrinales que el señor quiere limpiar en vos que tienen que ver con mentira o sea lo contrario a la verdad está bien ¿sí? entonces ajustarse los lomos con el cinturón de la verdad tener mucho cuidado con las falsas doctrinas preguntarle al señor primero que nada señor esto viene de vos es así o no y estudiar mucho la palabra sí está bien otra cosa le tengo duda y me da vergüenza esa pregunta decir esto porque yo sé que están viendo miles qué sé yo pero no me interesa nada es yo estoy separado y yo sé que que Dios no permite el doble casamiento eso lo sé en mi corazón pero yo por otro lado no tengo el don de Pablo no sé si me entendés Pablo tenía el don de convención yo no yo necesito una compañera no es tanto por lo físico no es tanto por lo que es eh sexual o sexualidad sino por el tema de de que siento soledad en ese sentido ¿no? a veces quiero compartir bueno vos sabrás vos sos argentina quiero compartir un mate con alguien y estoy mirando el vacío y lloro digo la verdad no no ya viste que soy un maricón eh y lloro en la soledad porque digo yo no quiero ni siquiera ni siquiera tocarla no 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 digo que voy a hacer eso pero pero digo necesito una compañera que me acerque a Dios no quiero tampoco una mundana que me aleje que me alguien con la que yo pueda orar junto como yo no hice con mi mujer ¿no? con mi ex mujer todavía estamos casados pero no estamos divorciados pero estamos separados y y yo le pido a Dios misericordia por ella también porque ella también sirvió a Dios en un tiempo y se alejó mal ella si no quiere saber nada con Dios ni bueno ya está no quiero hablar de nadie pero yo le estoy porque yo sé que no voy a volver con ella pero yo quisiera que ella se salve también ella tiene los oídos cerrados a todo lo que es Dios y bueno pero yo no sé qué hacer porque yo digo señor si no es bueno que el hombre esté solo me tengo que quedar solo es el tema es algo que yo no entiendo muy bien y acá hay versiones que dicen no hay pastores que tienen doble casamiento y no lo juzgo y hay pastores que te dicen no no ya está quedate así como está porque ya tuviste tu mujer entonces es algo que yo todavía tengo una duda un hueco en mi corazón en eso yo lo que puedo decirte es lo que recibo de parte del señor más allá de lo que dice la palabra es como que el señor estaba hablando y vos lo cortaste para pedirle un deseo tuyo y en realidad a mí me sigue viniendo la información de lo que él quiere decirte a vos yo no sé si vos lo querés escuchar sí 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 por favor porque él me estaba mostrando la espada también y decía además de que te ajustes con el cinturón de la verdad que tengas cuidado con las falsas doctrinas que afiles tu espada de nuevo el señor me mostraba una espada en el espíritu y decía hay que afilar la espada de nuevo porque ahora cuando vos entres digamos por decirlo de alguna manera cuando vos te pongas activo de nuevo el señor mejor expresado vas a tener que estar con la espada afilada porque no va a ser igual que antes vos ahora ya no querés más mentiras ¿entendés? no tenés ganas de dejarte pasar por arriba con cualquier cuentito entonces el señor dice que también está respondiendo un anhelo de tu corazón para que eso no te pase tenés bien bien afilada la espada es decir a estudiar de nuevo la palabra pedirle más revelación al señor escuchar a gente realmente inspirada por Dios que no se venda fíjate que el espíritu santo te dice a vos que tenés que leer estudiar escuchar a quien ¿me entendés? para que cuando entres en una actividad con los otros hermanos no vengan a venderte cualquier cosa vos ya estés preparado para decir no esto es así y así y así porque además tu llamado es enseñar o sea tenés más responsabilidades muy bien cuál es la verdad que se entiende lo que digo sí y te veo en este momento como que el señor te rodea de algo especial como si fuera una luz o una protección o algo en el espíritu veo como que el señor te coloca ahora como una protección alrededor de todo tu espíritu que tiene la misma forma de tu cuerpo y los ataques del diablo que antes te hacían efecto ahora rebotan a partir de ahora con esta con una protección que el señor coloca hoy pero dice el señor como que el señor te da favor a partir de ahora pero dice el señor yo te voy a estar mirando qué haces y cómo reaccionás como si estuvieras estás perdonado y el señor quiere levantarte y todo pero el señor va a ver cómo 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 utilizás este regalo que él te da ¿entendés? Amén 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 Lo voy a cuidar te bendigo ángel en el nombre de Jesús corto toda maldición económica en el nombre de Jesús sobre ángel y abro los cielos que estaban cerrados sobre él en todo lo que es economía en el nombre de Jesucristo señor bendecilos te pido padre intercedo por él para que lo bendigas económicamente señor financieramente pero también te pido que le des sabiduría señor para utilizar el dinero y los bienes materiales que le das y que les vas a dar para tu reino señor y no para su propio deleite en el nombre poderoso de Jesucristo le desato las esposas que él tenía colocadas en las manos ahora en este momento en el nombre poderoso de Jesús prendo fuego en la espalda de ángel en el nombre de Jesús toda carga que él tenía no queda nada en el nombre de Jesús el señor dijo que los ángeles se la llevaban así que ahora unjo esa espalda con aceite reavivo ese fuego que está en él en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret también le colocó aceite del Espíritu Santo en su cabeza para que corra ese aceite del Espíritu Santo la unción nueva y fresca del Espíritu de Dios que se había ido la colocó de nuevo unjo con aceite en la cabeza en el nombre poderoso de Jesús señor dale un nuevo enfoque espiritual dale una nueva visión espiritual de la doctrina de la sana doctrina señor dale pan fresco para comer señor sin levadura señor dale una nueva revelación de las escrituras en el nombre de Jesús señor ayudalo para que él cierre sus oídos a los hombres que no hablan inspirado por Dios y para que él abra sus oídos al Espíritu Santo de Dios cuando habla a través de los hombres o directamente a él padre cuba aracaba amastaro corto una brujería sobre ángel en el nombre de Jesús casi amastara aracaburi amazonto cancelo todo trabajo que le hicieron las brujas en sus sueños trabajo en sueños de lujuria de fornicación de adulterio de perdición los cortamos todo el efecto de esa brujería de los sueños ahora en el nombre de Jesús señor te pido que le dé fuerza a existir en la carne en la debilidad señor de la carne vos ángel antes has trabajado con niños en alguna iglesia cuando yo he venido a vivir acá a Recife porque yo nací en San Martín en Buenos Aires en la ciudad de San Martín pero he venido a vivir hace 26 años a Recife con mi mujer y mi hijo y aquí nos casamos empecé a ir a una congregación y hacía falta maestros de escuelita dominical y con mi mujer íbamos y enseñábamos y yo iba con la guitarra porque también tocaba la guitarra entonces cantamos canciones infantiles que yo anoro mucho porque ellos no se olvidan nunca pasa que como me quedan tantos aspectos yo no tengo problemas en volver con los niños al contrario más ahora que tengo nietos está bien dejame ver que yo te vi enseñando a los niños dice el señor que quiere otra vez que enseñes a los niños lo veo como acerca de nuevo a los niños a ti en el momento dado dice el señor esto te va a ayudar a sanar mucho si vos aceptás este trabajo para mí enseñándole a los niños dice el señor esto te va a ayudar a sanar y te va a dar la inocencia te va a ayudar a recuperar la inocencia que los niños tienen y a volverte más como de nuevo porque te habías como cristalizado tu corazón así que dice el señor que llama de nuevo a trabajar para los niños y que eso si vos aceptás este trabajo y respondés el llamado también te va a ayudar a vos a sanar así que aleluya amén y sobre la mujer el señor no me habla nada yo interpreto y siento como que el señor quiere primero obediencia de parte tuyo y después a su tiempo él va a darte alguna respuesta sobre los anhelos de tu corazón en ese aspecto pero siento como que debido a lo que pasó como que el señor primero quiere ver tu respuesta quiere ver obediencia y después vemos como sigue porque el señor quiere hablar sobre los temas que habló hoy más que nada está bien está bien lo entiendo estoy desesperado no desesperado bueno de todas formas Ángel te animo que vuelvas a leer 1 Corintios 7 y todas las otras partes de la Biblia que hablan del matrimonio y también te quiero acortar que una de las cosas que dice la palabra es que no procures casarte cuando estás soltero que es importante para vos que no te dejes llevar porque vos pensás que necesitas para decirlo así y lo otro es que si no está resuelto realmente en los ojos del señor el tema de tu matrimonio eso te puede quebrar la nuca literalmente eso creo que te lo dijo muy claramente dibujado que tomas conciencia que vos no te dejes no te dejes llevar por pensar que eso se puede tomar divianidad en ese sentido sino que tiene que ser correctamente resuelto en los ojos del señor en la forma lo que sea por el momento no puedo decir mucho más porque no conozco las circunstancias entre vos y tu esposa pero bueno pero hay que estar consciente que el diablo sabe que es una debilidad o una necesidad o un anhelo muy fuerte tuyo y te puede hacer caer muy fácilmente en ese sentido y eso sería tu ruina si el diablo ya lo logró de matarte definitivamente a través de lo que es lo sensual a lo mejor tiene un gran chance de lograrlo todavía así que fíjate muy bien lo que está haciendo con el tema del matrimonio yo no sé cómo fue el tema del adulterio si fue solamente de tu lado si también fue del otro lado sería todo cinco horas aparte pero lo que te puedo decir es si tú has arreglado el tema no vas a poder avanzar con eso y muchas veces las personas lo primero que piensan es en otra persona y eso raras veces es lo que Dios propone no lo que Dios quiere es que ahora pienses en él primero que te levantes la verdad y hagas lo que él dice eso quiere te entendí Noelia te entendí que me fortaleza primero y después él se va a encargar esa parte nada más que bueno imagino sí hablar a Dios y dejar lo otro al Señor y conoce conozcas bien que vos tenés que conocer bien los asuntos legales espirituales del matrimonio porque veo desde lejos mucha confusión así que tampoco no vas a poder enseñar a nadie sobre el tema de cómo estás hoy así que tenés que llegar a una claridad profunda y después el matrimonio seguramente se podría hablar más si conoceríamos ahora toda la historia de tu matrimonio pero veo que no hay atención del Señor para hoy y otro por la unidad haya otro encuentro y si Dios quiere ¿no? porque si no sería muy largo ¿sí? pero no es una cuestión de que sea largo no el tema es que el Señor ahora no quiere tocar ese tema el que dice paso a paso ¿se entiende? ya te digo que por lo que ya me dieron tengo para tener y para 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 bastante trabajar bastante en esa área ¿no? en el área de volverme a él de volverme ya a Dios en todo sentido ¿no? y parte de volverse a él es también ¿sí? y vos como padre con tu hijo y con tu esposo solamente que te manejas dentro de la escritura ¿cómo es el trato entre ustedes? eso es muy importante más allá de los detalles que tenés cuidado que no te vas de la escritura ¿cómo estás manejándote en lo que es el matrimonio? eso te lo subrayo dos veces porque lo veo como un agujero gigante en un barco ¿sí? para mí ya está eso ya no tiene vuelta atrás para mí está bien que la última palabra tiene Dios ¿no? pero yo no estoy diciendo si tiene vuelta para atrás te estoy diciendo que tenés mucho cuidado que no te vas yendo de la escritura ¿me entendés? no te hablo de tiempo no te hablo de quién hizo qué te estoy diciendo tener mucho cuidado que en tu corazón no salgas de la escritura ¿se entiende? está bien porque a lo mejor ya te fuiste de la escritura no lo sé no siento qué es lo que tenemos que hablar hoy pero lo que te digo es revisar tu corazón paralo con la escritura y explicarte dónde estás parado es muy importante si no todo tu ministro de enseñanza se va a destruir antes que Arán no, no está bien entiendo entiendo de acuerdo ¿tienes algo más para llegar Ángel? no, no darle la gloria a Dios primeramente por ustedes por su ministerio y porque yo de verdad no sé si vos leíste en el mensaje que yo ya no te iba a escribir mal porque entendía que por la misma culpa decía esto que si Dios no permitía que ustedes se conecten conmigo era porque bueno ya me había desechado yo pensaba eso perdónenme pero estábamos hablando de mi situación antes de tener esta charla ¿no? entonces yo digo bueno si Dios no quiere que Mandala o Noelia se comuniquen conmigo es porque está bien me lo me dijo eso pensaba yo ¿no? pero aún así yo no renunciaba no dejaba tener esperanza de que es la misericordia porque dice la palabra que es la misericordia de Dios para siempre y y yo no no quiero jugar ni no voy a volver a o sea está bien no quiero tampoco atarme con mi boca pero en mi corazón en este momento quiero hacer todo lo correcto porque ya creo que hice todo lo incorrecto y jamás juzgo a nadie simplemente me he juzgado más yo que y a Dios también bueno pero me he juzgado más a mí que a otra cosa ¿no? pero también está mal lo que sí que yo bueno ahora sé que tengo que trabajar en la oración en la en volver a leer la Biblia porque también he dejado de leer la Biblia y bueno por ahí en algún momento fortalecido también intenta hacer algún yuno todo lo que me fortalezca ¿no? y cosas que yo sé lo que no sé bueno se lo pregunto a usted lo mejor dicho al Espíritu Santo y y y bueno yo sé que nací para Cristo yo no soy feliz en este mundo estoy en el mundo sí por ahí mundano sí porque no estoy lleno del Espíritu Santo sí pero no amo este mundo yo amo a Cristo y amo la palabra y cuando te digo me emociono y parece que vuelvo a revivir así que yo nací para esto ponerte en marcha ángel está en tus manos agarrá tu Biblia léala sí 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 está bien está bien no es verdad es verdad es hacerlo es hacerlo es hacerlo si tenés razón no es charlarlo es hacerlo poner por obra está bien no puedo ministrar a nadie quise decir yo en este momento como estoy pero sí puedo orar por darle gracia a Dios eso quise decir Padre en el nombre de Jesús Señor quiero darte las gracias Señor por este matrimonio este ministerio que tienen mis hermanos Mandala y Noelia Dios mío para mí es más que un regalo Dios mío que tú me hayas perdonado me hayas restaurado y me hayas dicho que aunque me hayas exhortado cometido error en juzgarte a ti Señor y en juzgarme a mí Señor yo estoy contento que me hayas reprendido Señor estoy feliz Dios mío de que mis hermanos aún con su amor y su misericordia Dios mío me hayan hecho ver mi error Señor te doy las gracias Padre quiero bendecir este matrimonio quiero bendecir con toda bendición del cielo toda bendición de la tierra Padre en el nombre de Jesús y aún ni hagas más Señor porque sé Dios mío que ellos todavía están llamados a hacer grandes cosas Dios mío en tu mano gracias Señor en el nombre de Jesús y espero que tú Señor me concedas que algún día podamos volver a hablar y yo en otro estado espiritual Señor gracias Señor en el nombre de Jesús te bendigo Padre Amén 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 de cómo juzgar cuándo juzgar y cuándo no juzgar y todo eso ¿sí? me parece que no está sano y como que el Señor como cuando decís juzgar, juzgar a mí me resonaba en el espíritu y el creo que el Señor me hizo entender eso decirle que revise todo lo que tiene que ver con el juicio seguro no está sano esa parte está bien está bien lo voy a hacer lo voy a hacer y bueno voy a trabajar para volver con los niños adelante Ángel déjanos saber cómo vas vamos a cortar para acá y después nos dejas saber ¿sí? gracias hermano Dios nos bendiga bendiga a todos los que están viendo chao amén tengas un domingo santificado chao chao un abrazo chao Ángel un abrazo